A nivel nacional, a nivel federal y en otros debates también a nivel local, la verdad es que aquí en Puebla quedaron a deber. Y yo sí veo, por supuesto, mano negra en el sentido de influir para que no hubiera sido un debate flexible. No hay bolsa de tiempo en las intervenciones, como bien mencionas, no hay intervenciones de la sociedad. ¿Qué les costaba abrir el debate a la opinión de los ciudadanos, de las ciudadanas, para poder hacer algunas propuestas, preguntas, sugerencias? Tampoco se abre esa posibilidad. Hoy tendremos un segundo debate, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Jalisco ya se llegó el segundo debate, y en Puebla y Estado solamente hay uno. Hay uno. La pregunta es, insisto, reitero, como lo he hecho en otra...